¿Qué es el Padre Florencio? No son de la casa. Brevemente, porque si nada más me regañaría, recordar que el Padre Florencio Sánchez es matemático por la Anáhuac, es filósofo por la Gregoriana, es teólogo por el Angélicum, sacerdote en el marco de la Congregación de los Regenarios de Cristo desde el año 83, capellán primero de la Universidad Complutense y finalmente nuestro capellán. Y como nuestro capellán, director del Instituto John Henry Newman y director del Instituto Isaías II. Padre Florencio tiene la palabra. Gracias, Lorentino. Buenas tardes, doctor Rosen. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos elegido que hable yo primero porque voy a explicar brevemente la declaración de diciembre de la Comisión de las Relaciones de la Iglesia Católica con el mundo judío, que por cierto, ambos documentos que ha citado el profesor Portero los tenéis, los tienen en las carpetas y pueden seguir todo un poco más de cerca de esta manera o profundizar en ello después. Presentando este documento, damos a conocer eso que tanto ha subrayado tanto el señor embajador como el profesor Portero, de un cambio grande que ha habido y está habiendo, el gerundio aquí es importante, en la Iglesia Católica respecto a la relación con el mundo judío y eso es lo que recoge el documento que comento a continuación. En el primer párrafo, dice la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones con el Judaísmo, afirma de la Nostra Etate, que es un documento del Vaticano II. Dice, ha sido, debe catalogarse la Nostra Etate entre aquellos documentos del Concilio Vaticano II capaces de originar una nueva dirección dentro de la Iglesia Católica. Cualquiera que esté familiarizado con el lenguaje teológico pastoral de las comisiones, decir que uno de los documentos que han originado un cambio más significativo en la Iglesia Católica es la Nostra Etate, es una afirmación muy consistente, muy potente, y el documento se dedica a justificar eso. Entonces, yo parto la pregunta, de esta pregunta, ¿es una exageración del documento el que la Nostra Etate ha introducido uno de los cambios más sustantivos en la Iglesia Católica por el tema de la relación con el judaísmo? ¿Es una exageración del documento o no? Segundo, aquí habría que hacer un poquito de historia, un poco de teología, que es lo que me toca a mí, y un poco de los desafíos que nos enfrentamos ahora, que es lo que hace el documento. Respecto a la historia de las relaciones de la Iglesia Católica con el mundo judío, tanto el señor embajador como el profesor Portero ya nos han dicho algo sobre encuentros, visitas, encuentros de conferencias episcopales, rabinatos, los papas, etcétera. Yo solamente hago un pequeño recuento de los documentos que han salido en estos 50 años sobre el mismo tema para que veamos la preocupación de la Iglesia Católica. Octubre de 1965, Nostra Etate, el documento conciliar. Diciembre de 1974, otro documento de esta comisión que era nueva que dice pautas y sugerencias para la aplicación de la Declaración Conciliar Nostra Etate. Por tanto, empujemos Nostra Etate y vayamos adelante. Junio de 1985, la misma comisión. Fueron notas para una correcta presentación de los judíos y del judaísmo en la predicación y en la catequesis de la Iglesia Católica Romana. Marzo de 1998, la declaración nosotros recordamos a la que ha hecho alusión el embajador Juan Pablo II. Los tres últimos años antes del 2000, él puso a toda la Iglesia Católica en una reflexión sobre, al cumplir ese segundo milenio, dónde estamos, cómo estamos, cómo nos reconciliamos también con nuestros errores y pecados del pasado para afrontar bien el tercer milenio. Y en ese contexto, la declaración que nos ha comentado el señor embajador. Cuarto, en mayo de 2001, esta vez ya la Pontificia Comisión Bíblica, ya no la Comisión para Relaciones con el Judaísmo, saca un documento titulado El Pueblo Judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia Cristiana. Fíjense, hago notar cómo ha ido profundizando los temas, de hablar, tenemos que relacionarnos mejor con los judíos, cómo lo hacemos, cómo hablamos de ello, cómo recordamos nuestro pasado, a este punto de cómo leemos y meditamos juntos las sagradas escrituras que compartimos. O sea, la profundización del diálogo es realmente importante. Y en diciembre del año pasado es esta declaración que estamos comentando. Entonces, creo realmente que no es una exageración decir que la Nostra Etate es uno de los documentos que han originado un cambio más sustantivo en la vida de la Iglesia Católica respecto al tema del documento, evidentemente. Bien, con lo cual se abre una etapa nueva que es un gran desafío, tanto para el pueblo judío como para los católicos, yo sólo puedo hablar de los católicos y lo que puedo hablar, porque lo que hay por delante con este cambio no es sólo ya vamos a llevarnos mejor entre nosotros, es otra cosa, es una relación nueva nuestra de los pueblos que vivimos de las raíces milenarias, que decía el profesor Portero, con la modernidad, con la cultura moderna, con los desafíos del secularismo. Por tanto, ante nosotros tenemos una oportunidad histórica y ante nosotros tenemos un desafío cultural, religioso, social muy importante. Entonces, estos 50 años lo que han hecho es consolidar que juntos afrontamos un desafío de primer nivel apasionante. Segundo punto. El documento es teológico, es religioso. Esta reunión que tenemos nosotros pretende ser, pretende tener ese carácter de dimensión teológica, de reflexión teológica para qué ha cambiado en el pensamiento de la Iglesia para poder decir que estamos ante un momento nuevo en nuestra historia con el judaísmo. Y esto es lo que me quisiera explicar brevemente. Es, mejor piso el freno yo, porque si no, por ir rápido, voy mal. Entonces, ¿por qué le interesa a la Iglesia profundizar en sus relaciones con el judaísmo teológicamente hablando? Por muchas razones, diplomáticas, políticas, seguramente históricas, de reconciliación, pero hay una razón que es la fundamental y es que o entendemos el judaísmo de Jesús de Nazaret o no entendemos a Jesús de Nazaret. Tendremos un entendimiento muy superficial, como quizá nos ha pasado en algunos momentos. Dice desde la declaración, Jesús fue un judío que se sentía en casa siguiendo la tradición judía de su tiempo, marcadamente formado en ese ambiente religioso. Los primeros discípulos de Jesús, reunidos a su alrededor, tenían el mismo patrimonio y estaban moldeados en su vida cotidiana por la misma tradición judía. En su relación única con el Padre Celestial, Jesús pretendió, sobre todas las cosas, proclamar la venida del Reino de Dios. Frase del Evangelio de San Marcos. El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Esta es la buena nueva, que el Reino de Dios está cerca. Dentro del judaísmo existían diferentes ideas de cómo se realizaría el Reino de Dios. No obstante, el mensaje central de Jesús sobre el Reino de Dios concuerda perfectamente con algunas de las concepciones judías de su tiempo. No se pueden entender las enseñanzas de Jesús o de sus discípulos sin colocarlas en el horizonte judío y en el contexto de la tradición viviente de Israel. Y menos aún podrían entenderse las enseñanzas de Jesús o de sus discípulos si se pensasen en contraposición con esa tradición. El humus del cristianismo y del judaísmo actual es el judaísmo del tiempo de Jesús, del cual surgió, como nos han hecho ver ya, no sólo el cristianismo, sino también, después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, el judaísmo rabínico posbíblico, que desde entonces tuvo que sobrevivir de esa manera. Vinieron unos años de relación más o menos pacífica, durante los primeros tres siglos, cuatro siglos, pero a partir del siglo IV, el siglo V, cuando la iglesia, cuando la cristiandad ya fue tomando forma, empezó a desarrollarse una teología que culminó en la Edad Media, en lo que se llama, y este es el punto teológico central, la teología de la sustitución o del reemplazo. Las promesas de Dios ya no se aplicarían a Israel, porque no había reconocido a Jesús como el Mesías. Esto era, durante mucho tiempo, la teología de la Iglesia Católica, porque no había reconocido a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, sino que se habían transferido esas promesas de Dios a la Iglesia de Jesucristo, que ahora era el verdadero nuevo Israel, el nuevo pueblo elegido por Dios. No obstante ser originarios de una misma tierra, de un mismo humus, el judaísmo y el cristianismo, una vez separados, quedaron envueltos durante varios siglos en este antagonismo teológico que sólo llegó a disolverse en el Vaticano II. La Nostra Etate, en el número 4, profesa inequívocamente, dentro de un nuevo marco teológico, las raíces judías del cristianismo. Mientras afirma la salvación por medio de una fe en Cristo, implícita o explícita, la Iglesia no cuestiona, ojo con esta frase, el amor continuo de Dios por el pueblo escogido de Israel. Una teología del reemplazo o de la sustitución que opone la Iglesia de los Gentiles y la sinagoga carece de fundamento teológico, aunque haya estado durante siglos predominando el ambiente teológico en la Iglesia católica. Por tanto, el desarrollo de estos 50 años de la Nostra Etate muestra que el diálogo judío-cristiano, más que calificarse como un diálogo interreligioso, o sea, entre dos religiones distintas, debería considerarse un diálogo intrareligioso o intrafamiliar. Afirmación de la Comisión de la Santa Sede para las relaciones con el pueblo judío. Y esto ya nos pone ante esa actitud nueva de desafío, de la sensibilidad histórica que estamos queriendo adquirir. Bien, y ahora un pequeño resumen de ese cambio teológico que históricamente se ha desarrollado hasta aquí. El documento toma tres conceptos teológicos que son muy fundamentales y los desarrolla. El concepto de pueblo de Dios, el concepto de sagrada escritura y el concepto de alianza. En el Antiguo Testamento encontramos un plan salvífico de Dios trazado para su pueblo. Ese plan de salvación está expresado al principio de la historia bíblica en la llamada a Abraham. Para rebelarse a sí mismo y hablar a la humanidad redimiéndola del pecado, Dios escogió un solo pueblo, empezó escogiendo al pueblo de Israel a través de Abraham. Dios se reveló a este pueblo gradualmente a través de los enviados, los profetas, como el Dios verdadero, el Dios único, el Dios redentor, el Dios vivente. Y esta elección divina configuró al pueblo de Israel. Para instituir a su pueblo sobre cómo cumplir su misión y transmitir la revelación a él confiada, Dios otorgó a Israel la ley, la Torah, que le mostraba cómo debía vivir y lo distinguiría de otros pueblos. La iglesia, que se llama a sí misma, también apoyada en algunos escritos de San Pablo, el nuevo pueblo de Dios, porque fue una comunidad fundada por Jesús, recibe en Cristo, en Jesús, el cumplimiento de las promesas mesiánicas a Israel. Pero eso no significa que Israel ya no puede considerarse como pueblo de Dios. para los judíos, la palabra de Dios, la revelación de Dios se aprende mediante la Torah y las tradiciones basadas en ellas. A este propósito, el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, dice, las confesiones cristianas encuentran su unidad en Cristo, el judaísmo encuentra su unidad en la Torah. Los cristianos creen que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne en el mundo. Para los judíos, la palabra de Dios está presente sobre todo en la Torah. Ambas tradiciones de fe tienen con fundamento al Dios único, al Dios de la alianza, al Dios que se revela en los hombres a través de la palabra. En la búsqueda de una actitud justa hacia Dios, los cristianos se dirigen a Cristo como fuente de vida nueva, los judíos a las enseñanzas de la Torah. No sé si podemos apreciar un poquito en estas palabras del Papa el cambio, el cambio teológico respecto a la idea de pueblo. Segundo concepto, la Sagrada Escritura. nada más la Iglesia empezó a entender que tenía un Nuevo Testamento, aunque no lo llamara de esta manera en los primeros décadas, muy pronto se suscitó la pregunta ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿qué pasa con las escrituras que hemos interpretado hasta ahora como válidas si ha habido este cumplimiento de las promesas en Cristo? La continuidad y complementariedad entre lo que después se llamó Antiguo y Nuevo Testamento no fue fácil de concebir al principio. cuando Marción en el siglo II sostuvo que el Nuevo Testamento había vuelto obsoleto al Antiguo ya en el año 144 o sea, prontísimo para nuestros 2000 años la Iglesia rechazó ese concepto de una Biblia puramente cristiana purificada o expurgada de los elementos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacemos judíos y cristianos juntos con la Biblia? con nuestro Antiguo Testamento que compartimos. El judaísmo y la fe cristiana aparecen en el Nuevo Testamento como dos caminos que el gran pueblo de Dios sigue para apropiarse de las Sagradas Escrituras de Israel. La Escritura que los cristianos llaman Antiguo Testamento se abre a ambos caminos. El olivo que nos decía el profesor Portero. Una respuesta a la palabra de salvación de Dios que vaya de acuerdo con una u otra tradición puede abrir el acceso a Dios quedando a Dios a Él la manera en que salva a cada persona. Lo que está claro es que las Escrituras judías y cristianas testimonian la universalidad de la voluntad divina de salvación. Dios quiere salvarnos a todos por medio de esta llamada. Visto la difícil y larga relación de interpretación del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento entre la tradición judía y la tradición católica era deber del diálogo católico judeo-católico después del Vaticano segundo poner en diálogo las dos maneras de entender las Escrituras bíblicas con el fin de percibir la rica complementación que existe entre ambas lecturas del Antiguo Testamento. Alianza el pacto covenant que Dios hace con su pueblo y que Dios hace con la Iglesia ¿qué pasa? Anula el pacto con la Iglesia la alianza con la Iglesia en Jesucristo la antigua alianza para la fe cristiana sólo hay una alianza de Dios con la humanidad en diversos momentos la alianza con Abraham simbolizada por la circuncisión la alianza con Moisés relacionada con la obediencia de Israel a la ley y más en particular por la obediencia al sábado por medio de los profetas Dios a su vez promete una nueva alianza cada una de estas alianzas incorpora a la anterior y la interpreta de un modo nuevo y esto es también verdad para la nueva alianza que los cristianos consideran como alianza eterna y final por lo mismo como la interpretación definitiva de la antigua alianza para los cristianos la nueva alianza en Cristo no representa ni la anulación ni el reemplazo sino la plenitud de las promesas de la antigua alianza es volver a repetir la misma idea pero desde el punto de vista de la alianza para el diálogo judio cristiano la alianza de Dios con Abraham es constitutiva ya que él no solo es padre de Israel sino también padre de la fe de los cristianos en esta comunidad de alianza los cristianos han de comprender con claridad que la alianza de Dios con Israel nunca se ha revocado sino que permanece válida en vez de una fidelidad inagotable de Dios hacia su pueblo y que consiste y por consiguiente la nueva alianza en la que creen los cristianos solo puede entenderse como la confirmación y el cumplimiento de la antigua ¿cuáles son los desafíos? pueblo sagrada escritura alianza que no anula las anteriores sino la lleva a plenitud ¿cuáles son los desafíos de esta nueva comunión de este nuevo camino conjunto que estamos haciendo los judíos y los cristianos? el documento señala tres metas que ya han sido puestas aquí la primera es el conocimiento recíproco la segunda es trabajar por una civilización de justicia y de paz y la tercera es seguir combatiendo el antisemitismo entonces digo dos cositas nada más al respecto respecto a la primera meta que es conocernos más esta es importantísima porque todavía el nivel de conocimiento que hay de nuestras tradiciones profundo no es tan profundo está en los líderes está en las cabezas que van en los representantes de las tradiciones que van a los diálogos internacionales pero el conocimiento de nuestras bases y de las personas en los lugares intermedios de ambas tradiciones todavía es muy deficiente y nos falta mucho 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 vencer prejuicios lo digo de la iglesia católica me parece que es común segundo en el trabajo por la justicia y la paz juntos no solo tenemos que hacer ver que los valores que sostiene la tradición occidental judeocristiana siguen siendo válidos para este mundo secular sino también tenemos que emprender obras iniciativas concretas en las cuales hagamos ver que no solo tenemos una manera de ver y de afrontar y de leer la realidad sino de transformarla juntos en bien de la paz en bien de la reconciliación bueno y en tercer lugar respecto al gran desafío de seguir superando que queda bastante del antisemitismo pues no hay nada que decir más que tenemos que seguir trabajando intensamente por ello bueno termino con una frase de Juan Pablo II con la que termina el documento y es esta judíos y cristianos están llamados como hijos de Abraham a ser una bendición para el mundo estamos llamados a ser una bendición para el mundo en cuanto se dedican conjuntamente a la paz y a la justicia entre todos los hombres y con la plenitud y profundidad que Dios mismo quiere que tengan y la disposición para el sacrificio que tan alta misión puede exigir gracias aplausos aplausos y me no